Cuando hablamos de la defensa del territorio amazónico, lo que significa para los pueblos indígenas, también los campesinos y todos los que habitamos aquí, hemos concluido en que el territorio amazónico, como pulmón del planeta, hace parte integral de la tierra, de la madre tierra. La Amazonía, territorio de vida que atraviesa Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Guyana Francesa, Surinam, República Cooperativa de Guyana, Venezuela, nueve países en el continente suramericano, está en riesgo. El Foro Social Panamazónico es un proceso en donde nos tejemos muchas organizaciones de los nueve países de la Amazonía. Surgimos en el marco del Foro Social Mundial en contra del modelo neoliberal durante la década del 90. Para hablar del FOSPA, Foro Social Panamazónico, tendríamos que remitirnos históricamente al Foro Social Mundial, que después de su primera edición en el año de 2001 en Porto Alegre, propició la creación de varios foros regionales y o foros temáticos alrededor del mundo. Luego de ese primer foro se han venido desarrollando una serie de foros más en diferentes países, Brasil, Venezuela, Bolivia, Perú y el próximo foro, el noveno FOSPA, que va a ser en Colombia. ¿Qué nos ha dejado ese proceso de FOSPA? Tener en este momento una confluencia de actores, sujetos políticos comprometidos con la defensa de la Amazonía, una serie de iniciativas de acción para avanzar y transformar las realidades sobre las que creemos hay que actuar en la Amazonía. En cada iniciativa de acción del Foro Social Panamazónico se integran organizaciones de diferentes países, compartiendo enfoques y experiencias en ejes de trabajo comunes y coordinando jornadas conjuntas que muestran la situación de la Amazonía como problema y como alternativa. Algunas iniciativas de acción vigentes en el FOSPA son Articulación de defensa de los ríos, cambio climático y Amazonía, cuadernos sobre conflictos panamazónicos, defensa del cuerpo y territorio de las mujeres amazónicas andinas, educación intercultural, seguridad y soberanía alimentaria, empresas y derechos humanos en la panamazonía, así como democratización de la comunicación para el buen vivir. ¿Qué es el comité local y qué trabajo ejerce? Pues nuestra labor hasta el momento ha sido la de convocar a otras organizaciones para que se integren a este proceso FOSPA, un poco conocer sus experiencias, conocer las iniciativas que han estado desarrollando en el territorio y tratar de que se integren a las diferentes actividades que hemos realizado. Hemos estado convocándolos a participar en estos espacios de conversatorio, de seminario nacional para precisamente en conjunto con el Comité Nacional hacer como más extensiva la explicación sobre la metodología FOSPA. Hemos concluido en que el territorio amazónico como pulmón del planeta hace parte integral de la tierra, de la madre tierra, y que por lo tanto el cuidado de este territorio es vital para que haya equilibrio y armonía. ¡Un grito que veis la Amazonía! ¡Un grito que veis la Amazonía! Por la vida defendemos a la Amazonía. Por la vida defendemos 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 la Amazonía. ¡Gracias por ver!